El escultor Jaume Plensa presenta la exposición bautizada Algo Sagrado, que ocupará hasta octubre varios de los espacios más icónicos de la ciudad belga de Mons. Es posible que esta exposición empiece cuando acabe, porque creo que la gente cuando retiren las obras va a sentir este vacío enorme que se han acostumbrado a verlas ya. Asimismo, el artista catalán aboga por devolver el arte a los espacios públicos. Ha habido un momento tal vez excesivo en que el museo se ha convertido casi en un búnker de protección, más que en un lugar abierto. Plensa ha sido internacionalmente reconocido por su trabajo, que se centra en la representación del ser humano, sobre todo a través de cabezas cuyos característicos ojos cerrados son una invitación al espectador a mirar en su mundo interior. En la iglesia de Mons, dos rostros inacabados conformados por mallas de acero y suspendidos en el aire hacen con el dedo índice sobre los labios el gesto de silencio, invitando así al espectador a meditar.